Pues bien estamos acá en Medellín con Raptors, acompañándolos en su entrenamiento. Hoy estamos contigo Carmona, el entrenador de esta escuela, Hector, y que es que nos empezamos en Raptors, una de las escuelas más antiguas de Medellín. ¿Cuántos años llevan? Este año cumplimos 15 años. Inicialmente empezamos como equipo y hace más o menos 8 años. Luego fuimos de escuela de formación, nos enamoramos de los estudios pequeñitos. Y ahí vamos creciendo como familia. ¿Qué viene este año para Raptors? ¿Qué cooperación vas a tener? Este año vamos a estar en el torneo de Medellín. Vamos a estar también en Highland. Vamos a estar en Warcraft, Capital, Olympus. Tenemos mucha expectativa de nuestro primer torneo internacional que va a ser el continental Estado. Bueno, cuéntanos sobre el evento que vamos a hacer acá en Medellín. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué esperan de este evento? Yo siento que como siempre se ha bajado con todo lo que tiene que ver en su trabajo, la expectativa es muy alta. Tienen la vara muy alta. Queremos un evento de talla internacional que ya la gente, como usted lo dije antes, vengan a Medellín. Luego de este evento invitamos todos en Colombia y en el mundo. Hacen una cosa de locos en un lugar espectacular y pintan con una logística de locos. Claro que sí, nos vamos a desplazar para hacer lo mejor y por darles algo de talla internacional. Hoy estamos acá con Sara, ella también es una de las entrenadoras de Raptors. ¿Qué? Cuéntanos sobre ti y cuál es el rol que hubiera dentro del equipo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Para. Estoy ya hace más de siete años en Raptors. Hace tres años me dio el privilegio porque no había ocupado privilegio en ser parte del proceso en el senior. Me encanta el trabajo con los pequeñitos porque siento que son materiales brutos que uno puede forjar. Entonces por eso me encanta el trabajo con los más chiquitiquitos. Chévere, yo siempre he visto en los eventos ahí con ellas, súper pendientes, muy atentas, muy amorosas con los niños. Cuéntanos. Me apasiona mucho el hecho de dejar como ilegal que las niñas vean una común referencia donde ellas quieren llegar. Porque yo también me dejo artista. Entonces eso me apasiona mucho porque ellas me dejo como un ejemplo a seguir. Y me captan muy fácil la enseñanza y la espalda de todos los niños. Entonces, ¿qué haces con los niños? ¿Qué haces con los niños? Es que es Raptors que no son un equipo. Es una escuela de formación donde recibo gente sin experiencia. Donde nos gusta el anime que quieren aprender. Nos gusta mucho, mucho. Es la gente genérica que está en la tierra y en este mundo. Lo que nos gusta. Es muy bueno. Es más adelante, ¿qué haces con los niños? Gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí con el entrenador de Raptors en el Sergio. Queremos que nos cuentes un poco sobre ti. Por ahí abriéndote bien. Es un acto fighter muy bonito. Y quiero que nos cuentes, ¿qué es lo que tú le aportas como entrenador a este equipo? Bueno, la verdad, yo le aporto mucho con lo que tiene que ver con la actitud en las niñas. Porque yo soy una persona muy expresiva. Es muy importante. Digamos que nosotros como fotógrafos nos vemos muchísimo. Cuando estamos tomando fotos en un escenario. La que más está saliendo, la que más está brillando, es la que más nos llama la atención. Y la que más le vamos a tomar fotos. Sí. Entonces tengan muy encuestas. Es un tip muy importante para las fotografías. Entonces, un poco más sobre ti sobre Raptors. ¿Cuántos llevas acá? ¿Qué de proyectos sacan Raptors? Bueno, yo llevo ya dos años. Entré en diciembre del 2020. Cuando yo me proyecto hacer una hora de entrenador de Raptors. Más grandes no hay países, no pues de la ciudad o ser buenos buenos. Qué rico. Bueno, y para todos. Vamos a ver este año en Continental Estás. Cuéntanos un poco sobre tu espectáculo. ¿Quién evidente? No, realmente no veo la hora de competir allá. Porque sé que va a ser un evento súper, súper bueno. Y va a haber mucha mucha gente de otras ciudades que es muy reconocida que se va a ver brillando en esta ciudad. Pues viene este evento que va a ser hand up bueno. Desde el comienzo sabe que es muy buena. Y ustedes hacen el evento. Es muy bueno la verdad. Siempre. Gracias. Bueno, aclaro que afirmamos que vamos a tener Raptors en Copia para estar. Es uno de los mejores equipos y pascuelas más grandes de Medellín. Entonces, bienvenidos todos. Va a haber muy buena competencia en este evento como ya pueden ver. ¡Suscríbete al canal!